¿Sabías que el Estadio Internacional Jalifa es el estadio más emblemático de Catar? Es aquí donde hace de local la selección catarí. Tiene casi 50 años de haber sido construido y se refaccionó en el año 2017. Aquí también se desarrolló la final del Mundial de Clubes 2019, donde Liverpool venciera por 1 a 0 a Flamengo de Brasil. Este escenario va a albergar 8 partidos de la Copa del Mundo Catar 2022. 6 de la fase de grupos, 1 de octavos de final y el partido por el tercer y cuarto lugar. Además tiene la torre en forma de antorcha más alta de Doha, 300 metros y además 51 pisos. En estos momentos, al caer la noche de Catar, están saliendo o apareciendo imágenes de la Copa del Mundo Catar 2022. Y a falta de 3 días para el inicio, no te olvides de seguir la cuenta regresiva de RPP Noticias. ¡Gracias!